Siempre al frente, seguiremos adelante, sumando amor al gano, siempre al frente. Contamos ocho cámaras, entre las cuales cámaras frías, entre las cuales tenemos las dos nuevas, que han sido donadas por la Organización Panamericana de la Salud y por el Gobierno de Canadá. Cada una de ellas tiene la misma capacidad de 20 metros cúbicos, donde podemos almacenar alrededor de un millón de dosis en cada una de ellas. Uno puede almacenar la vacuna según las temperaturas que se requieran, entre dos y ocho grados centígrados y también menos 20 grados centígrados. Dos cámaras que tienen una función dual, es decir, que pueden mantener vacunas en dos tipos de temperaturas, para congelación y para refrigeración, y con ellas aumentar la cantidad de vacunas que pueden estar almacenadas bajo estos requerimientos de temperaturas. El Ministerio de Salud avanza en la modernización de sus equipos. Y esto es parte de un plan que tiene el Ministerio, que está relacionado con la gestión adecuada de la vacuna.